como pueden ver estamos saliendo de lo que es carretera nacional en la parte de atrás está garzazada y vamos en esta ya última curva que va hacia lo que es la salida hacia valle alto es un área que pues tiene pues obviamente esta vista hacia el sur estamos viendo parte de las montañas hacia lo que es valle alto y la estanzuela es parte de toda la sierra madre como pueden ver tanto del lado derecho como ahorita vamos a ver hacia atrás un poquito más adelante es esta vista pues de lo que es la salida hacia el cañón de la virgen que vamos a ver del lado derecho es un área que como pueden ver la continuación del cerro de la silla en cuanto a las montañas del lado izquierdo y aquí dice valle alto del lado derecho como pueden ver ese carril exclusivo donde estoy entrando y pues es una desviación directamente a esta zona que conecta con el lech y vil estanzuela ese pues simplemente este irse cargando del lado derecho una vez que vienen por garzazada y una vez que pasan las aerocárdenas y buscando pues esta salida que es la primera del lado derecho como pueden apreciar aquí hay un vivero que se llama igual valle alto hay que tener cuidado en esta este cruce voy a ser alto y ese poco a poquito como pueden apreciar tienen preferencia los que vienen del lado izquierdo para que tengan cuidado mi nombre es eduardo soy el responsable de este canal la letra r el número 3 que es el medio ambiente loomerly en facebook que es la filosofía y aquí voy a entrar del lado derecho otra vez como pueden ver es simplemente irse cargando de este lado para poder aprovechar pues lo que es ya en este 2021 esta zona muy bonita creo que esta avenida se llama sierra alta en lugar de seguirse derecho que sería el estanzuela un parque que tuvo pues en este mes pasado en enero cerrado por el hecho de que aumentó la alerta de salud como todos sabemos pues ha sido este difícil el inicio de este año sin embargo esta zona de este valle alto obviamente que es así se llama esta colonia tiene pues la situación que hemos visto también en el chupón que sábados y domingos y pues por una parte los vecinos están más este molestos acuérdense de que ha habido también aquí cierres pues de esta zona por la misma situación que pasó en el chupón del lado derecho es la misma sierra madre y pues el día de hoy vamos a hacer el ingreso por una zona que está permitido me refiero para los mismos este personas que viven en esta zona por eso es importante respetar tanto el estacionamiento que como pueden ver hay lugares que como no tienen línea amarilla sobre todo en estos retornos hay estacionamiento pero es preferible usar uno que es el que voy a indicarles que se encuentra casi pues ya un dos o tres kilómetros antes de la entrada que es la oficial donde hay un puente blanco y que a continuación vamos a ver más adelantito del lado izquierdo es donde voy a hacer pues la toma aquí estoy si se fijan continuando por esta zona que es la avenida sierra madre que se llama rincón de las rosas es una plaza o una colonia privada todas estas la mayoría tienen como pueden apreciar las bardas son colonias privadas o guardeadas y por lo tanto la velocidad es de zona escolar es preferible cargarse un poquito del lado izquierdo como pueden apreciar traer luces encendidas si traen su automóvil si no pues ahí creo que también es de la manera de llegar obviamente con uber creo que hay una este camioneta de transporte público que se llama valle alto también o sierra alta este más adelantito les confirmo ya que este este abajo del carro aquí estamos viendo rincón de las lomas esta es otra curva estoy haciendo estas menciones ya que aquí hay que cargarse también del lado izquierdo mucha gente se pierde aquí en esta segunda curva este o segunda colonia que es la que acabo de pasar y pasando como pueden ver esta curva haciendo de los encinos todo derecho siempre continúen por la avenida sierra alta que no hay muchos indicadores creo que aquí adelantito hay uno si sierra alta esta avenida y es continuar siempre como pueden ver continuando el camellón que está del lado izquierdo aquí está rincón de la sierra nos aproximamos ya a la zona de estacionamiento prácticamente son unos cinco minutos en carro obviamente es pues un tramo corto una vez que entren aquí hacia esta colonia valle alto y aquí abajito del lado izquierdo está ya el estacionamiento que vamos a entrar lo estoy tratando de hacer un poquito más fácil más pues sin cortes me refiero porque mucha gente pues a lo mejor se puede perder en las curvas anteriores aquí es hacerlo despacito hacia esta zona que estamos entrando como pueden ver del lado izquierdo es la manera correcta de estacionarse como pueden apreciar aquí ya me bajé del lado izquierdo se aprecia el estacionamiento aquí está la entrada la última curva la hice en este lugar es aproximadamente la tercera colonia donde del lado derecho decía el nombre de las plazas o privadas es donde vi curva en esta zona donde está el carro blanco y va pasando el gris ahí es donde está la entrada y como pueden apreciar pues es un día soleado está fuerte el sol a pesar de que todavía es invierno estamos en febrero de este 2021 y pues esta es una actualización para que vean cómo está actualmente esta zona de sierra alta es la avenida dentro de valle alto que es la colonia y es una estación creo que de agua y drenaje es una bomba de este servicio público como pues una vista tanto del estacionamiento que dejamos atrás y serían aproximadamente también caminando otros cinco minutos estoy enfrente del rincón de la montaña adelante se ve ya el puente atrás una aproximadamente tres curvas que dejé después de dejar el carro me refiero del lado izquierdo y de este mismo lado vamos a ingresar pues para que vean esta entrada que va a la par de este cañón de la virgen esto que estoy haciendo pues es obviamente para evitar problemas del lado derecho de la acera o de la banqueta por ese lado pues hay problemas por lo tanto por aquí como pueden ver es una especie de camino que va hacia la cuenca del río este río pertenece también al cañón de la virgen y va por abajo del puente que vamos a pasar en unos momentos y es simplemente pues para evitar los guardias que pues como les comentaba este está ya una especie de reten en esa zona son guardias privados este por lo tanto para ir por zona federal que ya les he explicado en otros este vídeos que consiste pues en espacios públicos porque pertenecen a la nación son pues tanto el río que es por donde vamos el puente que como pueden ver se ve aquí arriba de la parte superior de color blanco y la montaña esos tres elementos son propiedad de la nación artículo 11 constitucional de méxico obviamente constitución mexicana y lo menciono porque mucha gente pues ignora está este derecho de libre tránsito después eso se refiere este artículo 11 y es simplemente pues para que vean es una veredita que me estoy cargando del lado izquierdo y que va todo derecho hacia una zona que vamos a ver más adelante que tiene barda de púas y de ambos lados hay zona privada o propiedad privada que vamos a indicar más adelante que vamos a ver estoy haciendo una toma de lo que es esta primera fosa que mide más o menos un metro es chiquita de hecho se alcanza a ver algo de pescados les hice esta toma de unos segundos para que los vieran está muy cristalina es a unos cuantos pasos de la toma anterior y estamos pues viendo ya este pues estas pequeñas caídas de agua que está muy bonito es un respiro pues en esta contingencia que viene desde el año pasado como todos sabemos sin embargo lugares como estos estos pues no dejan de sorprender por su naturaleza su esencia que es muy necesaria para recargar las baterías y me refiero a tener esta energía que pues como todos sabemos es estar pues en contacto con la vida con pues el ciclo vital acuérdense que somos parte de un ecosistema que va pues no solamente miles yo diría millones de años de evolución y es por eso que les traigo pues estas imágenes aquí ya va es de metro y medio es más profundo de un lugar que pues para mí es este también distinto acuérdense de lugares como el chupón el chipín que no hay esto es distinto el lugar se parece más a la estanzuela que en este momento está cerrado todavía me refiero hasta a lo que vamos de este 2021 y por lo tanto lugares como estos son indispensables pues para aquellos que disfrutamos que valoramos pues el medio ambiente que de eso se trata este canal como pueden ver este diferentes tipos de plantas el sonido del agua la luz para mí es este mágico es hablar también de ideas como comentario o agregado de Club Merlí y es combinar no solamente la naturaleza también porque no la filosofía que hay pues de seguir un camino de vida acuérdense que hay una cultura tanto de la muerte que pues es todo lo que ya conocemos violencia polarización etcétera y en cambio esto es todo lo opuesto es unir es igualdad es justicia es equilibrio y pues lo que nos da la naturaleza estoy viendo ya la última perdón la primera cascada esta cascada hay que tomar en cuenta que pues es la única que hay después de mucho tiempo acuérdense que más adelante hay escasez de agua estamos hablando de que hay un solo un manantial que voy a hacer la toma más adelante y hay que valorar estos pequeños espacios no tirar basura estacionarse en lugares adecuados traer este obviamente una actitud de respeto para y gratitud obviamente para recibir lo mismo una zona sumamente pues como les decía mágica para mí siempre que vengo es encontrar estos paisajes hacia allá está el cerro de la silla por donde entramos río bajo río arriba está el cañón de la virgen y de aquí hago una toma y continuamos estoy haciendo una toma a lo que es la entrada a este manantial que viene desde la última cascada que como mencioné es una especie de represa y aquí a la derecha para acá está la virgen que es donde siempre me detengo a dar gracias y como pueden apreciar aquí a la derecha está esta caída de agua que vamos a ver y que ya se escucha hay esta simbiosis que son como cactus en el tronco aquí abajito hay que agacharse para poder ver el bobo esponja que está a manera de calcamonía es una marca también no me la menosprecien que hay listones hay flechas como explico en otros videos sin embargo el objetivo es un recorrido de una hora lo más cortito me han hecho preguntas pues de como llegar a una zona fácil de accesar esta sería la respuesta obviamente este siguiendo las recomendaciones que hago en cuanto estacionarse en el lugar que viene indicado respetar los horarios de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde para evitar pues llamadas de atención dejar que sigan abiertos estos lugares pues respetándolos cuidándolos no tirar basura y pues esta es una muestra de que si hay como pueden apreciar estoy viendo pescado este se aprecia en esta toma acuática ahorita voy a hacer una pequeña inmersión y aquí se ve hacia el fondo una barda que es donde nace este venero o este manantial está fresca el agua es lo que estoy checando y aquí adelantito pues se ve esta zona que les quiero mostrar para que tengan una idea de donde viene pues esa caída que vimos allá luego luego entrando después de las púas que es donde dice propiedad privada son como 5 minutos 5 minutos más del lado derecho que es donde acabo de entrar me refiero de la vereda está como pueden ver esta represa aquí adelantito voy a tratar de ingresar por este arco para que lo vean más en vivo si se fijan aquí en esta zona que es donde estoy apuntando ya que aquí adelante ah no perdón es acá adelante ahí es donde atraviesa acá adelante es donde inicia estoy siguiendo el rastro del agua para que vean el origen de donde nace este pues manantial que creo que es allá donde está la roca sería me imagino el punto que es este a más tardar a esa distancia ya que aquí todavía hay agua me estoy yendo por la zona de luz este obviamente por el tipo de cámara que es de acción aquí hay poquita agua sí aquí ya se acabó el agua por lo tanto es antes de la roca aquí estoy calculando que en algún algún punto aparece debajo de la tierra por eso es manantial temperaturas frescas a pesar de que hoy amaneció por ejemplo a 16 grados mañana 11 está fresco pero durante el día hace calor aquí adelantito en ese pedazo donde estoy apuntando inicia en la parte de arriba obviamente viene por abajo y continúa todo este lugar hasta después de la barda con estas imágenes de una postal como pueden apreciar pues es donde iniciamos el recorrido que sería del lado izquierdo es la continuación de la última caída de agua que es la que se ve más grande me refiero a la represa que tiene pues esta continuación hacia el lado izquierdo está por donde bajamos es la indicación que les hice de bajar hacia la derecha estamos en esta zona como pueden apreciar al fondo el cañón de la virgen pues si seguimos por este río a más adelante pues ya vimos que ahí inicia este manantial donde está la barda que está aquí adelantito que tiene un arco y esta caída de agua espectacular aquí sería pues la más obviamente grande en este momento ya que de otra manera les comentaba que es más de una hora llegar hasta el fondo y acuérdense que son tres horas aproximadamente hora y media de ida hora y media de regreso estamos hablando de llegar a la última cascada que como les comenté hay un video del año pasado que ya hice así como recorrer todas estas veredas que van a manera de zig zag y pues son indicaciones generales este acabo también de hacer la última toma ya que trae poca este batería y pues era para regalarles este último pues espacio muy bonito con esta sombra por lo tanto pues mi indicación es de regreso salir del lado izquierdo que ahorita lo mejor es salir hacia el lado primero derecho que es como bajé y una vez que lleguen aquí a esta zona como pueden ver aquí está la subida continuar aproximadamente cinco minutos está aquí ya la represa y otros cinco minutos y salen a lo que es la entrada por lo tanto continuamos bye un saludo Gracias.